Amigos conscientes, pues lo prometido es deuda y les vamos a presentar todo el procedimiento de la acupuntura, cómo nos puede ayudar para aliviar dolores, para mejorar nuestra energía, para reactivar algunos puntos que están pues atorados, ¿cómo lo podemos llamar Esther? ¿Cómo funciona la acupuntura? La acupuntura funciona abriendo los canales energéticos, voy a empezar, a ella le vamos a tratar el dolor de cabeza o migraña, entonces vamos a tratar de, vamos a ponerle, vamos a empezar a darle procedimiento, las agujas son nuevas. ¿Es doloroso? Muchos nos preguntan, ¿duele? ¿Qué pasa? No, no duele, es muy rápido, son muy rápidas y no tienen dolor, a menos que lleguemos al punto, que se llama punto de aquí. Ahí están viendo cómo ya está insertando la aguja hasta encontrar el dolor, ¿te duele? No. No, dice que no. ¿Dolor? No. ¿Dolor? No. Ah, ya. Llegamos al punto doloroso, eso se llama dequi, que sabemos que está en canal, estamos poniendo puntos para aligerar su dolor. Y llegó. Es doloroso, pero al mismo tiempo funcional, muy leve en el momento, pero va cambiando, entonces así sucesivamente vamos a subir hasta… A ver, vamos a ponerle… Vamos a ponerle… Vamos a ponerle en la parte de arriba. Esto específicamente es para contracturas, ansiedad, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar el dolor, primero que nada es el dolor. ¿Te duele? ¿No? Estas agujas, aproximadamente cuánto miden? Bueno, hay diferentes medidas, esta medida es de dos cunt, nosotros les llamamos dos cunt o dos través de dedos. Y esta zona es la más común a tensarse, exacto, se tensa el músculo trapecio y es el que tenemos mucho problema. Entonces, estoy tomando solo puntos maestros, que me determinan dónde tienen el dolor. ¿En cuánto tiempo el dolor va a disminuir? Cuando salga de aquí tiene que ir con menos dolor, no totalmente se termina, pero sí tiene que bajar el dolor. ¿Y qué enfermedades son las que podemos tratar a través de la acupuntura? Muchas. Es un mito que digan que solo es para bajar de peso, se puede tratar muchas enfermedades, es muy extenso el tema para decirle qué puede tratar, pero en sí se trata todo, 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 todo tipo de enfermedad, incluso adicciones. Aquí vemos que estás insertando una hoja en la mano, en el punto clave donde se hace la U, ¿no? Exactamente, porque ahí empieza un canal meridiano, entonces estoy tomando canal meridiano. Todos mis puntos son puntos estratégicos donde empiezan, o maestros de puntos meridianos. ¿Cuánto tiempo debe de continuar el tratamiento de acuerdo al padecimiento? El tratamiento debe de continuar dependiendo cuántas sesiones pueda venir ella, puede ser de un mes, pueden ser de dos meses, según lo que estemos tratando, porque también tiene que ver mucho el cambio de vida, el cambio, tiene que cooperar con los hábitos, porque no nada más las agujas te ayudan, entonces todo tiene que ser complementario. Y ahorita tiene que estar 15 minutos. 15 minutos la vamos a dejar, vamos a estimular, las agujas se estimulan, dolor, dolor. Y ahí empieza a moverse toda la energía desde los pies hasta la cabeza. Empezamos a mover toda la energía, toda la energía y ahí va a hacer que empiecen a fluir, a que se empiecen a abrir los canales y ya podemos tener mejoría. Esther, pues muchas gracias por explicarnos, gracias a todos y sin duda usted debe conocer este procedimiento, tener fe y saber que existen muchas alternativas complementarias como lo es la acupuntura para sentirnos mejor y para ser conscientes. Yo soy Olivia Barranco, nos vemos después y ya sabe, sea consciente. Gracias.